¿Cómo era aquí a vida antigamente en Calabor? ¿Qué cosas se facía? Muy esclava. Muy esclava. Esta gente es mallorqueo, ¿qué hacen ellos? Muy trabajadora, muy trabajadora. Las fincas por ahí, a segar, cuando tenían tiempo a las minas, a hacer carbón y... Y a trabajar en el campo. Y a trabajar en el campo y a hacer de todo, porque unas veces había que ir con el ganado, otras veces a atender los praos, las terras, las vacas y todo. Y había más gente aquí. Uy, estaba todo evitado. Había mucha más gente. Había cerca de 100 vecinos. Luego tenía que a gente ir a, bueno, a servicio militar. Yo era de pequeñito. A trabajar para la mina. Viña de la mina. A cagar cagadaña. Viña de cagar herba. A recullela. A recullela. A recullela. Después, ala, llegaba a cagada do pan. A cagar caphauce. A talo, a talos manollos. A reculler. O día siguiente. O día siguiente, otro día para la, volta, eña. Para la mina. Para la mina. Para la mina. Y de la mina para el trabajo. Traballaba mucha gente en la mina aquí. ¿Dónde quedaban? Sí. A mina era una estaba ahí en la frontera. Y a otra estaba para ahí. No. No. Aquí había cuatro. A primera mina que funcioné. Por lo menos no había cuatro minas, ¿no? Que funcioné. Fue en aquella de allá arriba, de Valtrexal. Con cator dañinchos. Me dieron de alta con cator de anos. Viña de la mina. Ala. Vai a cagar aquella terra. Recollo de manollos. Ala. O día siguiente, idén del lienzo. Y cosas así. ¿Y qué cambió más así en la vida de Calagó? Cambió, estaba mucho, porque aquí no había luz. No había agua en las casas. Todo era, pues... A Fonte por Ela. Había que ir a Fonte. Había... Fonte sabía... Santa Bárbara... Que está grabando, párate. Que está a grabar lo otro. Pero eso también lo graba. Pero espera, que ahora está falando Pepe. Que acaba de falar Pepe y esa me conta esa... Después ya lo contas. Ya cantas. Deja falar a Pepe. Que sí, Manolo. Venga. Yo... Y la vida muy esclava. Había que ir de pastor. Después ya de un poquito mayor, ya fui también para la mina. Porque había... aquí ya había... pues... la mina Dolombo, la Manolita, llamaba, Val Treixal. Otra que era más arriba, todavía arrepiado. Claro, pues había que ganar la vida... Lo que no me gustaba era perder carbón. Eso no. Eso no. Porque no fui nunca. No fui nunca. ¿Y el Reus por qué no vino, el Pepe Rius y eso? No me está. No está. No está. No. Me parece, ¿eh? No... no te puedo decir que esté ni que no esté. No, ya, ya. Igual está en Pazamoula. Ah, sí. ¿Qué tal era la relación con... con os pueblos aquí vecinos? Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, aquí la relación... lo que pasa es que... con Santa Cruz y Tadalba... ¿Qué más? Y luego, estábamos los portugueses. Pero como estaba la frontera, estaba cerrada. Sí. Sí. Tenía... sí... Espativa. Collías un kilo de café, porque era más barato, era mejor, lo traían la parte de Angola. O sea que... bueno... Buscaven... ian buscar café a Portugal. Sí. Sí. Según, ¿eh? A ver... Para sudar un poco la economía, ¿no? La familia y... Claro. A ver, claro. Entonces, aquí... Como hay una frontera, nos víamos con los pueblos cercanos, porque sobre todo hay unas porfías de ahí, había cincas que estaban brindando unas casas otras, de escalagor de Portelo. Sí, de Portelo. Y entonces, pues, diías, oye, pues mañana o pasado cuando vuelvas traes así, traes un kilo de café o... afora. Sí, había aquí... Nos fuimos por las almendras de boda o a Portelo, también. Ya salía de mina y traía un kilo de café y vinía para casa. Fuimos por las almendras de boda o a Portelo. Seguimos a la frontera, nos salió a la Guardia Civil. Volta para atrás. Resulta que nos agarramos, volvimos hasta, volvimos hasta para allá de la caseta de allí, de la frontera. Allí a un regato, así, nos metimos... Por allí, por atrás, nos metimos por allí a bajar por los abeces portugueses, a venir por las porfías para casa. No volvimos al Portelo. Después, el sargento que había, el sargento Raúl, mi suagra que en paz can, se le dio a las almendras de la boda, encima de que nos hizo volver, para atrás, con ellas. Y con el café, que traíamos para la boda. Sí. ¿Andaban siempre ahí encima? Uy, y los guardias y los guardiñas, sí. ¡Hombre! Era el seu trabajo. Era el seu trabajo. Era el seu trabajo. que sepa furar un tiro, que sepa furar un tiro debajo del delantal. Que tú me lo has de dar, que tú me lo has de dar, que tú me lo has de dar, la pesquisa por el nabo. Y cantaban esas cosas en la mina, señor Manuel. Claro. Y cosas, y piores, ¿no? Y risas, y risas. Era duro, ¿no? Era un trabajo. Cada uno tenía que ventilar la vida como podía. Hombre, había... ¿Eran minas abertas o tenían que meterse dentro? No, no. Eran galerías. Eran galerías. Últimamente ya trabajaban con aire libre. Sí. Ahí abajo trabajábamos con aire libre. Pero allí para arriba eran galerías. Tú también trabajaste en la mina. Y ahí también eran galerías. Sí. Tú marchaste también muy pronto para Madrid. Yo fui a las milis. Cuando vine de las milis por los años así, marché para Madrid y... ¿Ya estudiaste para policía? ¿Ya? Pues ya... Y este igual. Tú díasteis para policías, ¿ya? Ya policías. Claro. Muy bien. specificios hijos es influenciar en��バイod. Después de que se inst も Voltas craving a Alemania, Estoy que Φéstoc. Podríamosato en Tierra por la… Estudios. Estudios del Paraíbe.